¡Hola! Yo soy Frida, bienvenidas a mi librero. Oigan, no sé si les está pasando a ustedes, pero yo estoy en esta Barbie Fever, como creo que casi todo el resto del mundo. Y justamente ayer me estaba bañando, este video ni lo tenía planificado, yo estaba ahí de que ok, el día de hoy tengo que grabar. Ya tenía planificado los videos que iba a grabar, pero de que estaba bañándome, y de repente dije, tengo que hacer un video al respecto de Barbie. Y me estuve debatiendo un poquitín entre qué era lo que les podría traer, y siento que algo muy icónico de Barbie son todas sus carreras. Ha sido maestra, astronauta. Me acuerdo que yo tenía una Barbie que era la Barbie Aeromosa, y había como un chorro de opciones en las que te invitaban a soñar. Yo no creo que los juguetes tengan género, pero definitivamente cuando yo crecí, los noventas, los miles, pues eran tiempos oscuros en nuestra humanidad. Entonces, dentro de las normas de la sociedad que existían en ese momento, estaba inspirado hacia niñas. Entonces, para este video se me ocurrió traerles las carreras de Barbie como libros. Traté de enfocarme, sí, en personajes femeninos, por lo que les digo de que las normas sociales no eran las que existen ahorita. Pero creo que la magia y el eslogan de Barbie es ser lo que quieras ser. Entonces, aunque sí me enfoqué en personajes femeninos, porque normalmente no tienen ese foco y no tienen carreras. Entonces, traté de traerles libros en los que sí ejercen esta carrera y sí es un punto importante en la trama. Pero, que sepan que también traje uno que el personaje es como un poco no binario. Que siento que quedaría en una que otra de las categorías que traje. Pero les traje de que las carreras tradicionales, pero también pensé en carreras un poco más modernas y carreras que tuvieran que ver con libros. Pero sí, vamos a iniciar este video porque les traigo 14 libros de los que les quiero hablar. Voy a iniciar con el que es como mi carta más abierta, la carta de las carreras de Barbie. Nuestra personaje principal de The Midnight Library. Justamente, ella vive todas las carreras posibles y habidas por haber. No les puedo espoilear, pero genuinamente hay carreras aquí que siento que ni Barbie ha explorado. Sentí que estaba muy emocionante traerles esta carta extra que este libro es muy popular. Les he contado aquí en el canal que tiene que llegar en el momento adecuado para ti. Si es un poco, no lo diría autoayuda, pero sí es como que cuando tienes muchos arrepentimientos en la vida. O que no sabes qué hacer con ella, ¿saben? Cuando a mí me llegó justo estaba en esta fase extraña. Yo lo leí, recién salió, creo que fue 2020. Entonces, ya saben que ahí la pandemia estuvo un poco heavy. Yo lo disfruté bastante, pero justo enfocándose en las carreras, si se fijan en la portada, igual le voy a poner también esta misma portada en foto para que la alcancen a ver. Pero tiene de que un avioncito, un micrófono. Se supone que cada ventana de los aviones, al menos en la portada gringa, es las opciones de carreras que tiene. Dije de que qué libro más Barbie pudiese existir o con más carreras que este. Siento que Nora pudiese ser una Barbie. Aparte sería una Barbie con depresión y la verdad es que creo que todos nos podemos identificar con eso, ¿saben? De que es difícil ser adulto a veces. Entonces, sí, esta es mi capa como que en la que estoy más estirando el hecho de las carreras. Y tenía un buen rato que no recomendaba este libro en el canal. Así es que nunca es un mal momento para traérselos. No sé quién lo pudiese necesitar, pero pues sí, Nora vive muchas carreras y es parte importante en la trama. También les quise traer la como carrera principal de Barbie, la que más nos hace soñar. La que muchas de sus películas, sobre todo de que las OGs increíbles, tienen esta carrera. Y ese es el de princesa. Aquí tengo uno que les voy a recomendar, pero más adelante les voy a comentar de otro que fue en el que siento que el personaje como no binario, o como que género fluido, pudiese entrar en esta categoría también. Pero para esta respuesta les quiero hablar de Elantris. Aquí Shallan es nuestra princesa de la ciudad y es uno de los POVs. Creo que solamente hay tres POVs en esta historia. Entonces, sí es un personaje muy importante dentro del libro. Y este se lo recomendé hace poquito, entonces me lo debatí un poquitín porque, no sé, como que pensé en otros libros de Brandon Sanderson porque tiene muchos con princesas. Pero siento que en este es un personaje principal muchísimo más importante. También pensé en la saga del archivo de las tormentas porque también uno de los personajes principales es una princesa. Pero no tiene tanto protagonismo porque hay muchos POVs. Aquí, genuinamente, sí es una cosa muy importante y es un punto clave para que se solucione el conflicto de este libro. Entonces, yo decidí traerles para esta recomendación Elantris. Que de los libros que les hablo mucho en el canal voy a tratar de no explicarles de qué va toda la trama. Porque, pues, si siguen el canal ya más o menos van a saber. No quiero aburrirlos con eso. Pero sentí que esto también pudiese ser una buena opción para interesarles dentro de los libros que me gustan, de los que les traigo. Porque, pues, sí, creo que nunca les había mencionado acerca de La princesa Elantris. Pero lo que sí les voy a recordar es que yo creo que esto es una de las buenas maneras para entrar con Brandon Sanderson porque es un gran libro. La verdad es que yo lo quiero mucho. Y tiene a la princesa, entonces no sé qué otras maneras puedo utilizar para convencerlos de que lo lean. Continuando con carreras un poco más modernas. No estoy segura si Barbie ha sido esta carrera, pero si no, creo que se está quedando atrás. Y esa sería Barbie YouTuber. Saben de que aquí les traigo varias opciones de carreras más modernas que pudiesen traer. Si todavía no hay, Mattel, toma nota. Porque hay varias carreras en que las mujeres nos desarrollamos últimamente. Entonces, no sé, estaría padre verlo. Y mi recomendación es algo absolutamente extraordinario de Hank Green. Esta es la historia de una chica que graba el primer avistamiento de una estatua en una plaza. Y dice de que, wow, qué increíble estatua. Ella ya era YouTuber. Entonces empieza a hacer de que un blogcillo ahí, jijijajaja. Y resulta que fue la primera en grabar este ser extraño que llegó a la Tierra. Entonces, a partir de ahí se convierte en la experta de estos alienígenas. Y tiene una conexión muy importante con ellos. Yo, la verdad, es que lo leí hace también ya un rato. No he leído el libro 2. Es justo parte de las series en las que estoy en medio. Pero este libro 1, cuando yo lo descubrí, lo descubrí gracias a Booktube. Y los creadores de contenido que lo recomendaban decían como que si era muy accurate de que cómo es la vida de un YouTuber. Porque pues Hank es YouTuber. Entonces, como que no se sentía cringe. Se sentía muy natural. Yo, la verdad, es que no me acuerdo de esa experiencia en como fijándome en cómo es la vida de un YouTuber. Porque yo no hacía Booktube. Pero, pues eso. Como que tiene muy buenos reviews de ese lado. Y la verdad es que para ser un sci-fi es súper accesible. No es YA, pero se lee como un YA. Entonces, es muy curtito. Y pues sí, aquí tenemos una Barbie YouTuber. Que, no sé, siento que hoy en día con las niñas funcionaría bastante. ¿De qué? Barbie TikToker. Barbie Influencer. No sé. Creo que ahí hay un mercado que Mattel está desaprovechando. Y miren, la verdad es que no estoy actualizada en cuántas carreras ha tenido Barbie, ¿ok? Pero decidí también traer Barbie, creadora de videojuegos. Porque siento que está cool. No conozco tantas mujeres que sean diseñadoras de ellos. Tal vez les pueda inspirar. Y este es un libro más reciente que leí. Que voy a estarles platicando mucho de él. Porque lo amé. Es de mis mejores lecturas del año. Y ese es Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Este libro me llegó por sorpresa. Me encantó mucho la narración de la autora. Pero justamente uno de nuestros personajes principales es Sadie. Y ella es diseñadora de videojuegos. Los crea, crea como el storyline. Pero también les sabe los gráficos. Y este libro yo creí que no me iba a funcionar. Porque es centrado genuinamente en los videojuegos. De verdad estamos viendo la historia de cómo los crearon. Y cuáles fueron sus impedimentos y todo esto. Y no es algo con lo que yo me sienta tan identificada. No me encantan tanto. O sea de que a lo mejor Mario Bros y todo esto. Pues sí los jugaba. Cuando era niña a lo mejor jugaba algunos de Disney. Los de Barbie justamente. Pero no es algo como que yo apoye. Y que yo esté ahí. De que nunca he jugado Fortnite ni nada así. Entonces eso me daba miedo. Pero la autora hizo un gran trabajo. Genuinamente estaba muy investido en lo que nos estaba contando. Y pues sí es parte muy importante de la trama. Y el personaje de ella. Porque también tenemos un personaje masculino. Sí habla mucho de estos impedimentos como mujer. Que existen en campos. En los que los hombres son muchísimo más reconocidos. O que hay muchísimos más hombres que hacen videojuegos que mujeres. Me gustó mucho la perspectiva que le dio. Sí habla de varias cosas importantes sociales. Este libro. Y pues sí. Yo les voy a seguir aquí trayendo. Pero pues que sepan que hay una Barbie diseñadora de videojuegos en esta historia. Oigan y siento que cuando tú, tu expresión de género es como más femenina en la mayoría de las veces. Al menos en base a mi experiencia. Claro que tuve una etapa de que quiero ser veterinaria. Quiero ser diseñadora de moda. ¿Saben? Siento que es algo muy representativo de lo femenino que está construido ahí afuera en la sociedad. Así como en lo masculino es como astronauta y cosas así. Les digo. No es siempre el caso. Está bien. Pero siento que yo que fui niña que se identificaba como mujer. Si tuve estas etapas. Les digo. Al final estoy ingeniería. ¿Saben? De que pasamos por diversas. Tenemos diversos talentos. Pero pues sí. Yo quise ser diseñadora de modas en un tiempo. Y me ponía de que dibujar bocetos según yo. Y ahorita en mi adultez. Con trabajo sé poner un botón. No crean que tengo este talento. Me encanta. Me encantaría aprender. Siempre veo de que hay videos en TikTok de gente haciendo su propia ropa y todo eso. Y me vuelan los sesos. Entonces sí es una de las habilidades que aprecio. Y pues justo decidí traerles una recomendación de una Barbie diseñadora de alguna manera. Ese es The Prince of the Dressmaker. Justo como lo dice en el título. Hay una de los personajes hace estos grandes vestidos para la princesa. Que justo este es el libro que les digo que pudiese quedar en la de Barbie princesa. Porque el príncipe de esta ciudad de noche se transforma en la princesa. Y justamente es como un secreto. No definen bien cuál es su expresión de género. Si es de que transvesti, transexual. No se sabe bien. No es lo importante dentro de la historia. Me parece una historia muy genuina. Entonces sí. Este cabe en las dos categorías de Barbie. Cada uno de los personajes en esta historia es su propia Barbie. Eso me parece increíble. También se lo estoy recomendando últimamente en el canal. Si no le han dado una oportunidad. Es muy fácil de leer. Está bien precioso. Está bien lindo. Y es un abracito al alma. Regresando un poco a las carreras más tradicionales de Barbie. Porque esta estoy segura que sí había una. Porque yo la tuve. Es la Barbie maestra. Y siento que también esta es una de las profesiones en que más las mujeres se pudieron desarrollar desde un inicio de alguna manera. ¿Saben? Entonces pensé en Marias. Porque hay varios clásicos que incluye que son maestros, las personajes principales. Pero quise traerles el gran libro. Que sí se enfoca en ello. ¿Saben? Que sí tiene que ver con la historia principal. Y ese es Jane Eyre de Charlotte Bronte. Esta historia me gusta bastante si le quitáramos el romance. ¿Saben? El romance se me hacía muy creepy porque tiene un romance con una persona mucho mayor. Entonces yo todo el tiempo estaba así de que asqueada. No me gusta el grooming. Y entiendo que en esta época era lo normal. Pero hay mucha gente que lo romantiza. Y yo siento que justo en esta última etapa que he tenido en mi vida me he dado cuenta de lo mucho que me molesta. Que sí es algo que me triguerea a las relaciones de poder. Pero bueno quitándome como los lentes de esta modernidad. La verdad es que la parte de mi maestra y la parte de Jane. Donde ella se está descubriendo y está desarrollándose. Me gustó bastante. Tiene un buen rato que lo leí. Como unos 4 o 5 años. Entonces no está tan fresco. Pero yo recuerdo que sí era algo muy muy importante en la historia. Y pues no sé. Hay muchos maestros aún allá afuera. Entonces está padre encontrarte en la literatura. Y pues sí. Quería recomendarles este. Que creo que es un libro que jamás les había recomendado en el canal. También en eso me fijé. Les traigo varias recomendaciones diferentes aquí. Y pues uno de esos es Jane. Pero bueno yo les dije que les traía también un par de carreras literarias de Barbie. Una de ellas es bibliotecaria. Que miren. Lowkey me encantaría irme a un pueblito a vivir. Como la bibliotecaria de ese pueblito. Y de que ayudarle a la gente a encontrar sus libros favoritos. Y todo esto sería increíble. Que claramente las bibliotecarías no eran lo suficiente. Pero sería algo que me encantaría hacer. Y justo lo pensé. Y dije bueno. Hay un libro en el que ser bibliotecario es muy importante. Y ese es Sorcery of Thorns. Y aquí Elizabeth. Que es nuestra personaje principal. Sí forma parte de la biblioteca. Y tiene una conexión muy especial con los libros. Entonces por eso decidí traérselas. Porque justo toda la trama del libro está enfocada en ella. Aquí vemos la historia de justo Elizabeth. Que ella de repente por cosas tiene que salir de su biblioteca. Que es donde la vieron crecer. Y donde ella se desarrolló desde que era muy muy chiquita. Porque era huérfana. Y tiene que salir a defender a los libros y a las bibliotecas. Porque hay algo. Hay una amenaza que quiere acabar con ellos. Y que está haciendo que justamente mueran muchos otros bibliotecarios. Entonces ella tiene que empezar a luchar por las cosas que ama. La cosa es que al momento de salir se da cuenta de que hay mucho más de lo que le contaron en la biblioteca. Que era como muy recatado. Como muy antiguo a la educación que le dieron. Y empieza a descubrir que no está mal crecer y aprender cosas diferentes de lo que le enseñaron. Con tal de que pueda rescatar las cosas que ama. La autora sí hizo un gran trabajo en darle uno que otro giro. Para refrescar la historia y que no se sintiera como tan tradicional. Así es que si se está buscando una Barbie bibliotecaria, este es su libro. Otra carrera de Barbie que siento que sí está allá afuera. Al menos sé que Popstar sí está allá afuera. Pero aquí decidí cambiarla un poquitito. Y sería Barbie Rockstars. Creo que yo sí he visto Barbies con de que es un micrófono. He visto Barbies de Britney Spears. Entonces yo decidí traerles una recomendación para eso. Y es de Daisy Jones and the Six. Este libro ahorita tiene de que más popularidad. Porque pues justo este año salió la serie. Aún no la termino. Ya sé, estamos en julio, casi agosto. Pero estoy mala viendo series. Yo este libro ya lo leí. Lo leí a inicios de este año. Y también es uno de mis favoritos. Y es porque yo no esperaba tanto de él. Me gustan los libros de Taylor. La mayoría de ellos han sido como un tres estrellas sólido. Me gusta el chisme. Son muy fáciles de leer. Entonces cuando yo llegué a este fue como... Ok, este es uno de los que me faltan de Taylor. Que son muy famosos. Cuando lo leí me voló la peluca. Y pues justamente es acerca de una banda en los 60, 70. Que revolucionó la historia. Daisy es la cantante principal de esta banda. Entonces todo está centrado en Daisy and the Six. Creo que por lo que me gustó es porque tiene un amor muy imposible. Entonces yo vivo por los amores trágicos e imposibles. Es algo que funciona mucho conmigo en el romance. Por eso creo que lo disfruté tanto. Pero pues sí, tenemos la personificación de la Barbie Rockstar. Y pensando como en la época y los atuendos con los que yo me imagino a Daisy. Siento que lo hicieron ok en la serie. Pero en mi cabeza era más majestuoso aún. ¿Saben de qué? Mucho más hippie. Mucho más volantes por todos lados. En mi mente yo creé una idea y pues me encantaría ver una Barbie así. Sería increíble ver con el cabellote, ¿saben? El maquillaje. Siento que esta época de la cultura de la ropa era increíble. Entonces sí, me encantaría ver una Barbie que estuviera inspirada en los rockstars de esta época. Otra gran carrera que creo que todos los que amamos leer estamos muy involucrados o cercanos a ella. Es la de Barbie Escritor. Barbie Escritor estoy segura que también tiene que existir. Y si no, no sé qué está haciendo mal Mattel. Siento que dentro de esto pudiese traerles una que otra recomendación del libro. Pero pensé en la Suprema. Creo que genuinamente en Mujercitas que yo sea una escritora tiene un impacto muy grande dentro de la historia. Este también es un libro que sí les he recomendado un poquitín en el canal. Y justo pensé mucho en este porque aparte Joe fue un ícono feminista. Y un parteaguas para muchas de las feministas del siglo pasado que se inspiraron en ella. Entonces creo que Joe como un ente dentro de la literatura tuvo un gran impacto. Y pues su historia de adulta porque aquí vemos cuando era niña y conforme fue creciendo. Sí está centrada 100% en que ella está vendiendo su libro. Entonces es algo que me gusta bastante de esta historia. Es uno de mis personajes favoritos y siento que tiene una magia muy bonita. Y que como la vemos crear historias desde que era niña. Es muy mágico y te invita justo como a soñar con ellas. Así es que si Barbie Escritora definitivamente mi respuesta sería Joe. Oigan y pues les digo yo fui niña principalmente de los 2000. Entonces justo siento que mientras fui creciendo una de las películas que me gustaban mucho eran Piratas del Caribe. Y pensé bueno debe de haber una Barbie pirata. Entonces para esta carrera la Barbie pirata que yo me imagino sería Trenza de Trenza y el Mar Esmeralda de Brandon Sanderson. Esta historia es de sus libros que salieron este año. Es el único que he leído de los proyectos secretos que tenía él. De que un día agarró y publicó un video. Y me acuerdo de que decía lo lamento les he estado mintiendo. Y yo dije de que oh no, oh no Brandon ¿qué hiciste? ¿Sabes? Porque siento que ya cuando veo este tipo de videos fue clickbait. Claramente pero ya digo de que oh no es hombre blanco. Claramente algo hizo horrible. Entonces me preocupé, todo estuvo bien. Pero justo escribió cuatro novelas extras que ni siquiera sus publicistas les avisó. Y esta es una de ellas. La verdad es que yo esperaba otras cosas. Yo esperaba algo un poco más adulto. Este es muchísimo más. Inclusive diría un poco más middle grade. Y aquí la cosa es que Trensa va descubriendo poco a poco que ama estar en un barco pirata. Y que ama hacer este tipo de cosas. Va descubriendo conforme va avanzando la trama. No es lo principal, no es spoiler. Pues es parte del arco del personaje. Y justamente ella se embarca porque necesitaría buscar al príncipe de su isla. Tú no existes ahí, no puedes salir de ella. Así es que tiene que escapar. Y tiene que enfrentarse a un mundo lleno de peligros. Porque aparte es muy hostil el mar en el que viven. Entonces empieza una travesía. Al final no solo es rescatar al príncipe y a su amor. Sino también es de que construirse y encontrarse a sí misma. Creo que es la travesía más importante que ella atraviesa. Creo que Barbie pirata definitivamente podría ser representar la Trensa. Una Barbie más clásica. Una Barbie que todos hemos visto. Es la Barbie estrella de cine. Y siento que en esta respuesta sí voy a ser un poco más básica. Está bien, a veces está bien ser básico. Pero justo pensé en Evelyn Hugo. Les digo que no soy la más fan de esta historia. Les di creo que tres estrellitas porque yo esperaba amarlo. Pero pues sí me gustó. Y definitivamente siento que la magia de Taylor. Es que sí, escribe muy bien el chisme. Pero también hace que estos personajes se sientan reales. Cuando yo lo estaba leyendo. Obviamente yo ya sabía que es ficción y que no existía. Pero pues justo yo quería terminar el libro. Y empezar a ver las películas de Evelyn. Es como popular esta opinión. Porque he visto más gente que sí siente así. De que le dieron el libro a su mamá. Y su mamá así de que oye quiero que me pongas las películas. Todos quisiéramos que Evelyn fuera real. Porque era un personaje muy increíble. Representa muy bien este Old Hollywood. Esta elegancia. Era un idol de alguna manera. Y que esta persona definitivamente representaba su carrera. Todos los libros alrededor de sí. Sus siete maridos y a quien fue a quien amó realmente. Pero pues todo pasa en Hollywood. Porque ella antes de ser un amante. Es Evelyn la estrella de cine. Y justo en la portada pudiese ver una Barbie. Definitivamente me encantaría que hubiese una Barbie estrella de cine. Pues de otras razas. Y eso también es algo importante dentro de la historia. Está muy cool. Nos invita a soñar. Entonces sí, siento que sería una gran Barbie estrella de cine Evelyn. Y les digo, Barbie necesita más carreras diversas. Creo que esta carrera tal vez sí está allá afuera. Porque es un poco más común. Y es la de Barbie científica. Para esta carrera pensé en el libro de recursión. Que aquí seguimos la historia de dos personajes. El principal sí es el hombre. Pero el personaje femenino sí tiene mucha importancia. Y justo es una científica. Que su mamá tuvo Alzheimer. Y decide llevar toda su carrera a la investigación de ello. Para tratar de encontrar una cura. Entonces sí tiene mucho que ver al respecto. No les puedo contar mucho más. Porque sería spoiler. Ese es el único problema. Por eso me la pensé un poco de recomendarles este libro. Pero justo se involucra ella en esta historia. Por ser una científica que está emboscando esta cura. Entonces creo que esta es una gran personaje científica. Que sí, allá afuera leí por ejemplo The Love Hypothesis. Pero al menos en mi experiencia mucho de lo que se vivió en ese libro. Realmente no está centrado en ser científico. Aquí podría decirles que sí, hay varios aspectos del personaje diferentes. Pero mucha parte del juego de la trama principal sí tiene que ver que ella sea científica. Y el man es un policía investigador. Entonces es lo que lo hace muy interesante. Y pues ellos empiezan a investigar. Porque está viviendo una pandemia de recuerdos de vidas que nadie había vivido. Entonces es muy increíble. Se lee muy rápido. Es un gran sci-fi. Y creo que es un sci-fi muy amigable. Porque está muy bueno. Se lee como si fuera una película. Entonces Barbie científica. Mi respuesta sería Elena de Recursión. Y estamos de acuerdo que una de las Barbies más icónicas es la Barbie sirena. Que siento que esta tal vez no es una carrera. Pero oigan, ser una sirena también es válido. Creo que la respuesta básica sería la sirenita. Que ya saben que es de mis cuentos favoritos de la vida. Pero les traigo uno que creo que no les he hablado tanto en el canal de él. Y ese es The Deep de River Salomon. Esta historia me gusta. Siento que tenía potencial para hacer más. Por eso no es como que se los recomiende tanto. Pero creo que cuenta una historia muy interesante. Es acerca de las esclavas en... No sé, creo que era en Europa. Que eran las esclavas negras de África. Cuando ya no las necesitaban, las aventaban al océano. Esto es real. Entonces aquí la cosa es que se supone que las mujeres que empezaron a aventar. Empezaron a adaptarse. Y se convirtieron en sirenas. Y querían venganza. Así me lo vendieron a mí. Siento que está muy concentrado en un romance que se genera. Por eso siento que tenía más potencial. Es un poco como la historia de Gladys la Orca. Siento que como que la vida imita un poco al arte. Y el arte da la vida. Y ya saben. Me gustó bastante justo esta premisa. Yo no sabía que esto había sucedido. Tal vez vivo en una burbuja. Al final de cuentas, aunque sea minoría. Pues no soy parte de la raza negra. Pues sí, aquí aprendí cosas en este libro. Y pues siento que es un gran libro de sirenas. Y Barbie sirenas que buscan venganza. Creo que lo necesitamos en nuestra vida. Y la última carrera que les traigo el día de hoy. Que siento que ese tampoco lo he visto allá afuera. Es el de Barbie agente editorial. Agente literario. Justo me acabo de enterar que en México no existen los agentes literarios. No lo sé por qué. Pero bueno, en Estados Unidos existen. Y han habido grandes películas como la propuesta al respecto. Y yo amo esta carrera. Sería una de las cosas que me encantaría aprender. Así es que por eso les traje mi recomendación que sería Book Lovers. Justamente nuestro personaje principal que se llama Nora. Creo que Nora es un nombre muy común dentro de los libros más adultos. No sé por qué. Pero justo Nora es agente literario. Y gran parte de su trabajo está aquí en este Enemies to Lovers. Porque su peor enemigo es también agente literario. Entonces está mucho rodeado al respecto de su carrera. Sí está más centrado un poco en el amor. Pero hay muchos aspectos importantes de Nora como personaje en el que va creciendo. Que siento que es en base a su carrera. Y eso me gusta bastante. Y es un personaje fuerte, enfocado. Que no quiere tener hijos. Y que le gusta su carrera. Y que también le gustan distintos aspectos de la vida. Y tiene distintas áreas de interés. Entonces siento que eso es muy refrescante. No vemos tantos personajes femeninos así de fuertes. Y que sean principales. Entonces sí, Book Lovers. Siento que si no han leído a Emily Henry. Este es mi libro favorito de ella. Book Lovers es una gran representación de la Barbie agente editorial. Esto sería todo por el video del día de hoy. Díganme si tienen más recomendaciones de carreras de Barbie. Justo estuve pensando. Y muchos de los libros que me gustan. No están centrados en carreras. Ni modo que les trajera de que Barbie madre nodriza. Y cosas así. Siento que está chistoso. Pero tal vez en un futuro cuando haga una parte 2. Puedes traerles uno que otro chistoso. Son porque hay algunas carreras extrañas en los libros que leo. Pero pues sí. Déjenme saber. Si ustedes hubieran respondido otra cosa diferente en las carreras. También me puede servir para convencerme y leer alguno de los libros. Que ya saben que yo anoto todas las recomendaciones que me han estado dando. Y les tengo preparado un videillo. No sé cuándo lo pueda traer. Pero el plan es para esta segunda mitad del año. Recemos porque mi vida está caótica. Pero sí. Toma en cuenta todas sus recomendaciones. Voy a hacer algo con ellas para el canal. Esto sería todo por el video del día de hoy. Muchas gracias si llegaron hasta acá. Por fin no se olviden de darle like. Me ayudaría muchísimo de comentar. De suscribirse. Mi canal ha ido creciendo un poquito a poquito. Y siento que justo este último mes he sentido mucho su amor. He visto más gente que comenta. Y se los aprecio bastante. También he visto mucha gente que se está leyendo de los libros. Y mi corazoncito se siente muy feliz. Y creo que nunca está de más agradecerles por todo eso. Nos vemos en el próximo video. Bye.